Partido contra... más o menos ya lo conocéis, equipo súper competitivo, partido que va a ser de pierna larga, de mucho duelo, de mucha intensidad sobre todo, ¿no? Sí, bueno, sabemos que es un partido que siempre es difícil, que es un gran rival y los dos hemos empezado bien. Estamos en la parte alta de la tabla y pues son partidos que nos gusta jugar a todos los jugadores, pues porque es un partido bonito que te estás jugando cosas allí arriba que pueden ser importantes de cara al futuro. Además, dos equipos que no habéis perdido todavía, es decir, que si todo va bien, uno de los dos romperá la gacha, o si no, volverá a haber un empate como muchísimos que está habiendo en esta temporada. ¿No qué competición tan igualada? Algo que todos sabíais pero que se está demostrando ahora en el campo, ¿verdad? Sí, es evidente. Todos los años la competición sigue el mismo patrón y hasta el último mes prácticamente no se sabe quién va a estar en play-out, en play-off, quién va a descender, quién va a ascender. Eso es lo que lo hace bonito también, eso es lo que hace que salgamos con un plus de motivación y como tú dices no hemos perdido ningún equipo, pero ninguno de los dos equipos. Pero bueno, también es verdad que jugamos en casa con nuestra gente, que nos llevan volando siempre y seguro que con su apoyo y con el ánimo de todos, pues vamos a revertir esta dinámica que ya siendo un poco reguleras con empates, que no mala, porque no hemos perdido y seguro que sacamos los tres. Eso, lo habláis vosotros de Vestor, tres empates seguidos, como que no se te queda mal cuerpo, pero digamos que dices, un poco envidia del Getafe, ¿no? Que ganó el otro día, sumó tres puntos y ya se ha disparado desde la tabla, ¿no? Sí, al final es inevitable que no se te pasen cosas por la cabeza para intentar cambiar la situación, pero bueno, sabemos que son dinámicas del fútbol, que vamos a tener igual que empates, derrotas y victorias y que bueno, que esto es así y un día pierdes, otro ganas y estás ahí arriba. Entonces no tenemos preocupación. ¿Tú eres de los que duermes? ¿Mira la clasificación? ¿O eres de la política un poco de gran ser? Es decir, mira, la que es que me da jornada, no te sirven para nada, mejor tendrás en el trabajo. Yo soy de los que no la miran. Yo creo que nos tenemos que mirar a nosotros mismos y la mayor preocupación está aquí, aquí dentro, y los demás que hagan lo que quieran porque, entre comillas, no nos importa. Nosotros estamos a nuestro rollo y a intentar sacar siempre los tres puntos, sea aquí o fuera de casa. Con una plantilla tan extremadamente competitiva como la Seguriana, ganarse minutos significa exactamente ganárselos, ¿no? Porque está complicadísimo ya no solo entrar en el once, sino entrar en los dos cambios. Sí, bueno, siempre es verdad que hay mucha competencia. Para mí hay mucha competencia, igual que para el que juega en mi puesto, pues él tiene mucha competencia conmigo también. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que los minutos de aquí se ganan, aquí no se negocia nada. Y yo creo que estoy, por ejemplo, entronando a un gran nivel. Estoy muy, muy bien, me siento bien. Y pues de eso se trata, de estar siempre al 100% para cuando el míster te dé la oportunidad, pues intentar aprovecharla al 100%. Gracias.